Música Chicos, chicas, de Euron ¿Qué pasa? A ver a Ter Vosotros os preguntaréis ¿Qué cojones es esto que tenemos aquí detrás? Es muy fácil Simplemente tenemos que deciros que es La carrera acrobática más grande Que vais a ver en GTA V La carrera más grande Jamás vista Jamás construida No es una carrera, es que son muchas carreras Muchas acrobacias Todo en una Es una bestialidad Sí, sí, y para demostraroslo Vamos a salir fuera a enseñaroslo Antes de hacerla Va a ser impresionante Antes de nada, esos dos iconos que veis ahí Básicamente lo que son Son teleports A la carrera ¿Vale? La carrera está A tomar por saco Básicamente está en el aeropuerto Sí Quedad con Mutombo Mutombo Bueno, para empezar Chicos Voy a poner Strassani Para empezar Mirad Todo eso O sea La rampa más grande O sea Guau, guau, guau Va a ser una locura Cuando lo vean Van a flipar, tío ¿Dónde estás? Estoy aquí detrás tuyo Ah, mira, mira Por aquí se ve bien Aquí se ve bien O sea Ahí hay de todo O sea Es impresionante Todo lo que hay allí delante Hay carreras Hay minijuegos Hay todo lo que quieras Hay bolos Hay fútbol Podemos hacer lo que queramos allí Y una carrera que he customizado yo a mi gusto Digamos que había bastantes tramos Que no llevaban a ningún sitio Y yo me he encargado de hacer que sea una carrera completa Con todos sus obstáculos y todas sus peripecias Correcto, compi Ya os decimos Si os gusta este tipo de contenido No dudéis en darle un like a este vídeo Pasadlo por el canal de Deuron Que tenéis ahí abajo en la descripción Porque él ha sido el encargado de hacer todo esto Sea posible Exacto Recordad que esto no lo vais a ver en ningún otro canal Podéis verlo a alguien que lo haga en single player Pero en multiplayer no vais a ver nadie más que lo haga Os lo prometo Exacto, chicos De Deuron se sabe la carrera Así que por favor, compañero Haga usted lo honore Vale Hay que darle aquí al azul Y... ¡Magia! Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos, vale Si le damos ahí a la izquierda Volveremos a donde veníamos Al garaje, vale Así que lo que a nosotros nos interesa es Ir por aquí Girar a la izquierda Y ponernos en la línea de salida Correcto Ahí estamos Vale Chicos, lo que me ha dicho Deuron antes Ya sabéis que en los mapas de GTA Que vosotros podéis crear en el modo creador de GTA V Online ¿Son de 150 objetos? 150 ¿Juraría? ¿100 o 150? No me acuerdo cuál era el límite Creo que es 150 Bueno, el caso es que este lo supera con creces Es 10 veces mayor Hay 1350 objetos en este mapa Es por 10 a todo lo que hayáis visto en cualquier sitio Sí Y por cierto, tiene teleports Que son GTA No lo vais a ver Sí Así que Deuron, compañero Cuando tú digas Nos lanzamos Voy a dejar que vaya Deuron delante No porque nos dejemos ganar ni nada de eso Sino para enseñaros esta carrera ¿De acuerdo? Exacto Si queréis Que nos la aprendamos de memoria Porque yo Me la acabas de enseñar Y no me la he vuelvo Que no me la he vuelto a saber De memoria, tío No me la he volvido, he dicho, ¿sabes? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Dime Si quieren los suscriptores Que hagamos Carreras A ganar Un pequeño campeonato Tienen que llegar A 5.000 likes En tu canal Y mi vídeo Tiene que llegar A 1.000 likes Perfecto Me parece muy bien Así que ya sabéis Pasaros por aquí Y dejar Esos pedazos de likes Lo mismo para el canal de Braxter Pasaros por su canal Y dejar ahí Un pedazo de likes Si queréis que hagamos Un campeonato Con estas carreras Y si Vemos mucho apoyo Igual hasta invitamos Más gente Que es todo un circuito Con muchas carreras Es que hay mucho Es que hay muchísimas cosas Debrón empieza Vamos a darle caña Solo con decirte Que sabes cuál es El que más me ha gustado De todo lo que vi ¿Cuál? Vas por una pared Subes vertical Se quedan marcadas Las ruedas en la pared Y la marca Que quede más alta Es el ganador ¿Qué dice? ¿Es un minijuego? Sí Vale, vale Vamos Recordad que esto no es competición Simplemente es para que lo veáis Sí Vale Si no te ganaría Claramente No toques ni tú Pim, pim Con las motos mola mucho Pero con los coches Es un paralí Anda, anda Espera Dejadme hacer una cosa Que hemos visto Que este coche Para lo que vamos a hacer No es que sea La joya de la corona Sí, tienes que spawnearte otro Así que vamos a poner este Ahí estamos Tú no lo vas a ver Lo que le voy a hacer Pero los míos Sí lo van a ver Así que bueno Vamos a cambiar un poco El vinilo Por cierto Si yo ahora mismo Le doy Vehicles Modifications Vamos a random Y yo no lo voy a ver Pero los tuyos En tu vídeo Sí lo van a ver Es un fallo Digamos que hay por ahora Podríamos hacer que lo vieseis Pero tardaríamos un cacho más Vale, este me gusta Vale De lujo A ver Voy a quitar esto Vale, perfecto Vale, por aquí Esto no lo has visto Porque hemos hecho la vuelta rápida Sí, sí Esto no lo he visto Así que cuidado con el avión Ojo con el avión Ojo con esto Se lo ha comido Vale, vale Sigue, sigue Vale Aquí tenemos Tira adelante tú Braster Tira tú delante Tira adelante Tira, tira, tira Aquí estoy Vale, vale Tira, tira Aquí estoy Oye, eres un lento Aquí estoy Eres un lento Me cago en todo Ah, si queréis saber lo que he hecho Tenéis que venir a mirarlo Vamos para arriba Aquí el Braster Vale, venga Aquí el Braster me va a ganar Porque yo en los World Rays Soy muy negado Es negado para todo Ya me caído Ojo Ostras Que esto corre mucho Vale, perfecto Tío, que me caigo Uy, que topo Tengo que coger más velocidad Dios Los World Rays y yo Somos, vamos Enemigos Vale, compi ¿Dónde estás? Ah, aquí Ah, míralo Es por los suscriptores Es para que tus suscriptores No estén diciendo Madre mía Hay que estar esperando por el lebro Vale, aquí vais a Eh, 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 eh Vale Aquí diréis ¿Y eso dónde cojones? Cae ¿Cómo coño? Nuestro objetivo es lo rosa ¿Vale? De allí diréis ¿Cómo coño vamos allí? Pues ahora lo veréis Esto sí que me lo sé Sí que me lo sé Mierda tú Pero si es un normal, tío Me lo he hecho siempre a la primera Y ahora me he caído Por ir sin velocidad Esta se ha hecho un panoli, amigo Estoy topeando máximo, tío Vale, pues vamos Se hace, se hace Ah, sí Teleporto Madre mía, tío Qué pedazo Qué pedazo Te mole y lo sabes Te mola Me encanta, claro que me encanta Madre mía, Deuron Toma adelantamiento Adelantamiento Cabe en la leche Ahí vamos Bien, bien, bien Vale, por aquí Pim, pam Chiquito Te veo muy motivado Madre mía Madre mía Mirad Es que Es que todo lo que hay, tío Es flipante Han crecido hasta árboles En el aeropuerto Vamos Vale Perfect Dios Cuidadito por aquí Cuidadito por allá ¿Dónde estás? Vale, te espero un poco ahí Cuidado con la rampa Que aquí no es que estén muy bien escalonadas Ya, ya, no sé Aquí estamos Dale caña, hombre Vamos Aquí antes se lo enseñó a Braster Y va por la pared El cabrón Pero que no es por ahí Que no es por ahí Ya lo sé Pero es que me mola Míralo ahí Chocamos Chocamos de frente Chocamos de frente No ¿Cómo que chocamos de frente? ¿Dónde estás? Métete por el agujero Aquí Vale, perfecto Aquí lo único que spawnamos Del revés Pero bueno Vale Vale ¿Te atreves a hacer El medio El medio looping Y intentar caer recto? Vale La bajada es por aquí A mi izquierda Pero bueno Podemos hacer el medio looping este A ver Espera, que te espero Mira, hacemos una cosa Yo lo hago por la línea naranja Y tú por la blanca ¿Pero cómo que naranja y que blanca? ¿Qué dices? Mira detrás Ponte como yo Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bien Tú por la naranja Y tú por la blanca Vale, sí, sí Vamos a intentar hacerlo a la vez Espera, espera, espera Vamos a intentar hacerlo simultáneo Vale Vale, a ver Tres Dos Uno Ya ¡Dios! ¡Uf! ¡Uy, va! ¡Dale! ¡Me voy! ¡Hiperespacio! ¡Hiperespacio! Vale ¡Que me toco! ¡Ojo, eh! Vale Aquí la idea es caer en la diana Esa He caído Pero fuera Vale Y aquí en el caso de hacerlo bien Si conseguimos caer Pegándole a esta pata Nos haríamos teleport Aquí al lado ¿Por qué? Por puta bagueta Vale Aunque ahora que lo pienso no renta Porque no vienes con velocidad Exactamente Así que no renta coger la pata Vale, te dejo a ti primero, compañero Hacer el pedazo de De wallride este ¡Mierda! ¡Es malísimo! Los wallride se me dan fatal, tío Los wallride y yo, tío Tenemos una enemistad Una enemistad Bueno, aquí también me he salido yo antes Cuando me he enseñado de euro en la carrera, eh Aquí me he salido yo antes ¿Te has vuelto a salir o qué? ¡Ostras! ¡Uf! ¡Dios! ¡Santísima! ¡Me he salido del coche y todo de la hoja! Sí, aquí te caes del coche, sí Aquí te caes del coche Básicamente, chicos Porque Es como el GTA Son las mismas animaciones y acciones De GTA normal Como historia ¡Ah! ¡Me he salido del mismo sitio que tú! Vale, vale, vale Es que de repente Hace esa puta curva, tío No te las esperas Sí, sí, sí Eso exactamente, es verdad Vale, vamos Aquí no se sincronizan bien los tubos O sea, yo los veo girar en un momento Y verás tener en otro Eso es un pequeño fallo Pero bueno, como todo Lo irá robando Exactamente Ahora llegarás ¡No! ¡No! ¡Te estoy viendo! Ahora, te estaba viendo Que tu techo iba enganchado A lo que viene siendo Al suelo O sea, ibas por debajo del tubo Vale, aquí antes ¡Gol! 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 Aquí antes había un balón de fútbol Pero ya lo hemos ocupado antes ¡Gol! Así que nada No es normal ¡Gol! ¡Al poste! Bueno, no pasa nada Ah, tú sí lo ves el balón Yo no lo vi Yo sí lo veo Yo no lo veía Yo no lo veía Vale Y aquí vamos dirección Y aquí vamos dirección Superrampa Vale, aquí la rampa ¿Hacemos la de antes? Sí, sí, sí Ya veis la altura a la que estamos Que se ve el monte de Chile Hasta ahí abajo ¿Listo? Es verdad, míralo ahí Cuando quieras Tres Dos Uno Ya Te dejo a ti primero La rampa más grande Que vais a ver en vuestra vida ¡Abajo! Pero ¿Dónde va? Vale, vale Lo he controlado Vale Te voy detrás ¡Está levanto! ¡Está levanto! ¡Ayuda! Esta no es Esta no es Esta no es ¡Yijaa! ¡Blaster! Mira, no vino ¿Dónde va? Recuerate de frenar un poco aquí ¡Uh! ¡Ahí estamos! Backflip Uno Pasamos el segundo No, que bueno, mira ¡Uh! Caemos en la rampa ¡Caemos en la rampa! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Maldita sea, tío! Yo no lo he hecho Me ha caído Me ha caído regular Y ahora Pues aquí tenemos la opción De el rojo Volver al parking Y el de naranja Volveríamos al garaje En el que hemos empezado ¡Vamos al rojo! ¡Vale! ¡Wow! ¡Vale! ¡Uh! ¿Y no ves? Pues por ejemplo Aquí tienes otra flecha Para ir a otro sitio Pues sí A ver Que volvemos aquí ¡Ah! Vale, vale, vale Y si nos vamos por aquí ¿Qué pasará? Que vas a tomar por culo Hay rampas que digamos Que no van a ningún lado ¿Sabes? ¡Guay! ¡Qué divertido, oye! Está con más que nada Para decorar, yo diría ¡Ah! Vale, vale, vale Bueno, vamos al naranja Y vamos al parking ¿O dónde coño estás? Mismo Aquí Vale, parking Bueno Eh... Ya sabéis, chicos Esto Es que Mira, mira Quédate aquí Quédate aquí, porfa ¿Ha doblado las rodillas? ¡Ha doblado las rodillas! A ver Vale, quieto, quieto Quédate ahí Quédate ahí un momento Quiero matar a Mutombo Creo que puedes matar a Mutombo Ojo, eh, mira Ojo Quédate en medio ¡Iberespacio! Es Mutombo, tío Es inmortal Es de... Es de... De Black of Steel ¡Joder, mío! ¡Joder! ¡Aparcó! Las mismas animaciones Hemos hecho, tío Al meternos la hostia Bueno, chicos Pues sin ir más lejos De esto Queremos deciros que Si os ha gustado Que le... No dudéis en votar un gran like Porque esto Ya sabéis que... Yo de momento No lo he visto en ningún otro canal Aquí es El único sitio Donde vais a poder encontrar Esta pedazo De... 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 De cosa Bueno, en nuestros canales En el canal de Deuron Y en mi canal Así que nada Ya sabéis que El canal de Deuron Está en mi descripción Mi canal está en su descripción Mutomo si quieres montar En tu coche Y eso Que si queréis un campeonato En este tipo de carreras Ya lo sabéis A por mil likes En mi canal Y cinco mil en el de Braxter Que yo sé que Es muy posible Así es, compañero Así que nada Nosotros nos despedimos ya Esperemos que... Que os haya gustado Y de verdad Muchas gracias Deuron Por todo el curro Compañero Y de verdad Hasta las siete de la mañana Ayer, eh Ojo Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Yo lo sé Yo lo sé Nada, chicos Hasta luego Hasta la próxima Yo estoy cayendo Por la mega rapa Por la mega 10 minutos Después Ahí Hoy 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 Gracias.